Música Música Aosabatago kaninu Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yagonga gozini nu wankam Chukuk gozini ya gozini nu Mbosi jike li madu nu Gokeli fo kapu nu Chukuk gelo bele mwao Gwesi no gabate go nu Panaye si we noko Chukuk we gasi e go du Gokoku obele mwa ganakolo Pakanobu nu kwa warabete Akamba banono Obele mwa webebe boku manu Na South Africa do nu Owe bouti ke kike nu wano ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Lolo, Root, Chidiabere, Oyoro, Apugo, Wanyoma Yeneli, Mobele, Mwayinu, Chisoma, Yorobiya, Wajju, Goniye, Oveli, Ndiyo, Manu, Nuskili Prisijuku, Dodimegu, Bilinu, Apolo, Kanansu, Imagenci, Igou, Nigeria, Limite, Dodogu Ndiyo, Mabilinu, Mane, Mwe, Konolo, Nayase, Moke, Nunu, Ndiyo, Magabanu, Nilunu, Egunemwe, Roku, Kumanchanu Mane, Mwe, Ganyigete, Oveli, Mwe, Biko, Gabani, Roku, Kumanchanu Ndiyo, Kenemwe, Maka, Iyo, Mane, Mwe, Konolo, Egunemwe, Roku, Kumanchanu Mane, Mwe, Konolo, Haha, Siaya, sende vous Mane, Mwe, Konolo, Horro, Hulu, 과o, Hulu, Zoni, Rora, Dino, Gute, Moko Mane, Mane, Mwe, Konolo, Xina, Dinani, Gana, Salda Mane Buego Nolo Fuele Mane Dino Son Mane Buego Nolo Otev Chukukkeye Lalo Mane Buego Nolo Mane Buego Nolo Mane Buego Nolo Aïna no Mane Buego Nolo Esi Mwa Pansye Dego Mane Buego Nolo Ako Igalila Kali Odeyna Mane Buego Nolo Ifeme Bwana Inu Mane Buego Nolo Mane Buego Nolo Mane Buego Nolo Mane Buego Nolo Fuele Mane Buego Nolo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.